Estamos ya junto a Shamir Álvarez, el hombre de los deportes, aquí en la primera edición. ¿Cómo estás Shamir? Bien, buen día. El hombre del heavy metal. Esto es glam metal, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? Glam metal. Poison, creo que es Poison. Esto es sugerencia del sonidista, pero a mí me gusta. ¿Sí? Usted sabe que el rock tiene un sinfín de subgéneros. Hay glam metal, heavy metal, new metal. ¿Y este sería glam metal? Sí, glam metal. ¿Oasom se llama? Poison. Ah, Poison. Muy bien. ¿Qué tal, gringo? ¿Todo bien? Ya viernes, esperando el inicio de la fecha 19 del fútbol. Volvían, pero antes de eso vamos a hablar de David Ninavia, ¿no? Que, como siempre, gringo, queridos amigos, el atletismo dándonos alegrías al país, ¿no? Esta es la temporada del atletismo y David Ninavia, a sus 19 años, en el campeonato sudamericano sub-23, consiguió una medalla de oro, de oro, en los 5.000 metros planos, ¿no? Con un tiempo de 14 minutos 39 segundos. Dejando en el segundo lugar al uruguayo Valentín Roca, con un tiempo de 14 minutos 41 segundos, y acompañado del peruano Juan Palomino, 14 minutos 53 segundos en el podio. Ahí están los ganadores y con David Ninavia, el orureño, en primer lugar, con la presea dorada, gringo. ¿Qué te parece? Espectacular, ¿no? Interesantísimo, me encanta. Y, bueno, una vez más, en este momento en el que estás hablando de Ninavia, pues, fíjate lo complejo, lo difícil que es conseguir una imagen, ¿no? Si tú pones fútbol en Tanganyika, digamos, segunda división, y te salen ahí los partidos, los goles, todo. Pero pones atletismo, y fíjate, nosotros que a veces nos chicoteamos nosotros diciendo, no le damos espacio a las otras disciplinas, en el mundo pasa eso. En el mundo pasa eso. Si no es que corren los grandes atletas de la elite, definitivamente los canales, los medios, la información no se propala, ¿sí? Se queda ahí, ¿no es cierto?, guardadita. Lo que ha costado encontrar estas imágenes, ¿no es cierto? Pero ya te digo, tú entra a YouTube y, por favor, o pon en Internet cualquier fútbol, el fútbol del país más insólito, el fútbol de, qué sé yo, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Y vas a ver qué encuentras, el goleador, quién ha metido, cuánto, con cuántos de cabeza, cuántos de taquito, imágenes, quién es el presidente, todo. Pero, claro, cuando tú estás hablando de atletismo, es muy, muy complicado, muy difícil. Bueno, ni que te cuento ciclismo y otro tipo de disciplinas. Simplemente hago una, de ninguna manera es el mal de todos, consuelo de tontos, porque seguimos siendo tontos por estar fomentando de pronto deportes que no nos significan nada, no nos traen ningún tipo de satisfacción, descuidando estas otras opciones, ¿no es cierto? Así que no le vamos a quitar lustre a este extraordinario triunfo que ha tenido este atleta boliviano. Esto no es de todos los días, ¿no es cierto? Vivimos quejándonos, que no nos va bien, que no tenemos formación. Y, claro, cuando aparecen este tipo de figuras, Vasco, estoy recordando otro nombre, Vidal Vasco, otros nombres. Yo soy en Camargo. Es que el atletismo nos da muchas alegrías. Exactamente. Igual que el ajedrez, ¿no? Aunque el ajedrez no es un deporte olímpico, pero el ajedrez también dejando siempre el nombre del país en lo más alto. Al menos a nivel Sudamérica casi somos una potencia, después de Perú, que es otro de los equipos más representativos, pero evidentemente hay disciplinas que están totalmente abandonadas. Es parte de la neurosis del fútbol que hace tanto daño a otras disciplinas que se practican en nuestro país. Y que no es patrimonio exclusivo de Bolivia, ¿no? Exactamente. Insisto con este concepto, porque si no, mostrame una competencia de atletismo. Por ejemplo, en Ecuador. A ver, mostrame una competencia de atletismo en Panamá. Pero claro, tú pones fútbol panameño y te sale todo, hasta la vida y milagros de cada uno de los troncos que juegan en el fútbol panameño, ¿no? Bueno, ese tipo de situaciones son las que lamentablemente se registran. Insisto, no solo en Bolivia, e insisto también, no es consuelo ni mucho menos, ¿no? No se hacen bien las cosas, lamentablemente. Y a los deportistas, a los atletas que tienen una participación tan destacada como en este caso la del atleta Ninavia, ¿no es cierto? Pues hay que arañar, buscar imágenes de donde no se tiene para poder mostrarlas, ¿no? Bien, ya está. Y para cerrar esto, gringo, bueno, esto también es un llamado de atención al Comité Olímpico y obviamente a la Federación de Atletismo, ¿no? En el tema de poder llevar a algún periodista, al departamento, al área de comunicación para que pueda facilitar. Y ahora que es tan fácil, gringo. Un fotógrafo. ¿Quién no tiene un celular en la mano, un móvil? Tiene cámara, tiene tantas posibilidades tecnológicas para poder, a través de los grupos de WhatsApp, hacer llegar las imágenes y poder, por lo menos, tener las declaraciones, las impresiones y todo. Estos logros y estos réditos que consiguen nuestros deportistas. Correcto. Ahora, Shamir, el desafío para nosotros ahora, ¿no es cierto?, volviendo, es después de todo lo que hemos dicho, ¿con qué cara nomás vamos a hablar ahora de fútbol, ¿no? Sí, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Gringo, nosotros tenemos un programa Mediodía, vamos a extender esta información, vamos a hablar también de los Juegos Sudamericanos que ya se avecinan en el mes de octubre en Paraguay, así que hay mucho que conversar, ¿no? Esto será en la materia. Yo creo que esto también tiene que ver mucho, Gringo, con el hecho de que a veces los directores deportivos hacen lo fácil, ¿no? Porque hacer, por ejemplo, hacer una cobertura a Bolívar y hacer una cobertura de ajedrez es totalmente diferente, ¿no? Porque generalmente mandan al pasante, el pasante desenfunda la cámara, pone el micrófono en la mesa y el jugador o el entrenador da el mismo cassette toda la semana. Lo único que se varía es el día del partido y el rival, después es lo mismo, o sea, las mismas palabras, los mismos conceptos, prácticamente le damos ese contenido día a día a nuestros seguidores, ¿no? Pero si tienes que mandar, por ejemplo, hacer una cobertura de atletismo mínimo, el periodista tiene que estar instruido en la disciplina, ¿no? Saber las reglas, saber un poco de historia y todo eso. Entonces, eso demanda un periodista que tenga mayores capacidades y posiblemente ese periodista te cobre también por hacer este tipo de trabajo que es más especializado. Entonces, ¿cómo tú ofreces el contenido a tus seguidores? Eso ya depende del director y también las capacidades que tengas para, ya sean económicas y obviamente desde el aspecto de los profesionales, tener en cuenta o la disponibilidad que tengas, ¿no? Ese es el mundo. Ahora es muy fácil hacer periodismo deportivo, al menos cuando el contenido solamente va a girar alrededor del fútbol. Seguro. Bueno, hasta aquí el segmento deportivo de Avia Yala. No, perfecto. Porque ahora nos toca... Volver a la realidad. La pelota nos rebota la cara ahora, ¿no? Hemos estado hablando del deber ser, ¿no? Ahora les vamos a hablar de lo que es. De lo que realmente es, ¿no? De lo que realmente practicamos. Bien, vamos con la palabra de Sago que se ha especulado mucho, estoy hablando del entrenador de Bolívar, de su posible desvinculación. Esto es lo que dijo en relación a estos rumores que salieron estas últimas semanas. Bueno, creo que lo más importante fue lo que hicieron los jugadores, ¿no? Nosotros trabajamos aquí durante la semana y creo que los jugadores en un partido tienen un porcentaje muy grande. Hicieron dos grandes partidos. Tal vez el primero, después de 2 a 0, hemos tenido un poco más de tranquilidad, hemos descansado un poco más para el próximo partido. Contra el Tomayapo, un gran partido. Salimos ahí atrás 1 a 1 a 0. Después remontamos 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1. Podríamos haber hecho más goles. Así que es importante. No tenía la presencia del entrenador. Los jugadores ya saben lo que tienen que hacer. Sí, el cuerpo técnico condució muy bien los días que yo estuve ahí afuera. Esto también quiere decir que tenemos un grupo obediente, un grupo de jugadores profesionales que están siempre intentando hacer lo mejor para el Bolívar. No, la pretemporada ya está prácticamente programada para el día 26 de diciembre hasta el 10 de enero. La vamos a hacer en Brasil, en el hotel donde se concentró la selección japonesa, en el mundial que se disputó en Brasil. Es un sitio que ofrece todas las condiciones para que podamos entrenar bien, descansar, hacer buenos amistosos porque está a 50 kilómetros de São Paulo. Así que es un sitio muy disputado por todos. Nosotros hemos llegado antes. Es importante porque vamos a tener todas las condiciones posibles para hacer una gran pretemporada, ya pensando en el campeonato y en las Libertadores del próximo año. Bien, ahí está el entrenador de Bolívar, hablando de la planificación ya de cara a la próxima temporada. Estarán en São Paulo, en la localidad de Itú, en un spa, sport resort se llama. Es un hotel donde estuve concentrado hace ocho años la selección japonesa de cara a la Copa del Mundo Brasil 2014 y obviamente tiene todas las comodidades para que los jugadores del primer plantel puedan hacer una gran preparación gringo pensando en esta Copa Libertadores que se avecina. ¿Tú estarías en condiciones de hacer semejante sacrificio, de ir a un lugar así? No sabemos cuál es la planificación presupuestaria, gringo, no sabemos. O sea, estamos conscientes de que... ¿Pero tú harías un sacrificio? No, yo creo que no, yo siempre pienso que las dirigentes... No, pero digo tú, Shamir, ¿tú harías el sacrificio personalmente de ir a un resort de ese tipo o no estás para esos sacrificios? Yo creo que no, 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 gringo. Yo creo que hay que ser lo justo, ¿no? Con los jugadores, es cierto, salieron campeones, van a afrontar un torneo importante, hay muchos brasileños en el plantel, incluido el entrenador, quieren estar en Brasil. O sea, yo creo que también se le puede ver quizá un lado que no sea el más conveniente, ¿no? Pero bueno, son decisiones que toma Marcelo Claure, él es el que, llegado el momento, saca la chequera, firma los números y cancela, ¿no? Pero claro, no olvidemos que cada temporada también Bolívar termina con un déficit, ¿no? Este año fue de 8 millones de bolivianos. Entonces, ese es el problema. O sea, yo soy de la idea gringo que un empresario, alguien que invierte, nunca quiere perder dinero. No, está claro. Están formados para eso, ¿no? Seguro, para eso no es empresario. Si no, se dedica a periodistas, por ejemplo. Entonces, en algún momento, yo creo que Claure, es posible, estoy especulando, pero basándonos en la experiencia, que en algún momento va a cobrar lo que en su momento invirtió, ¿no? Correcto. Bueno, ya que Shamir no quiere irse al resort a hacer ese sacrificio, lo voy a hacer yo, en nombre de Shamir, en nombre de todo el equipo, ¿sí? En nombre de todos, yo me voy a esforzar, me voy a sacrificar y voy a sufrir un poquito por ustedes, compañeros. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Muy bien. Tenemos más. Sí, vamos a escuchar la palabra del entrenador de la U de Vinto. Primero, recordemos que va a jugar con Always Ready, Always Ready que está necesitado de ganar para no perderle el hilo más que todo a Bolívar, porque en esta tabla no le interesa a Always Ready ser segundo, porque si es segundo, en la otra tabla, el que es segundo es 10 strongs. Y si Bolívar sale campeón, gringo, el premio de Copa Libertadores Bolivia 2 va a la tabla acumulada y el que esté en segundo lugar recibe ese premio. Que sería strongs. Que sería strongs, porque ahí le saca más de 15 puntos a Always Ready. Entonces, tiene que, si o si ganar este partido, esperar que en algún momento Bolívar tropiece y Always Ready poder asaltar la cima de la tabla de posiciones. El problema es el siguiente, que así como Always tiene sus urgencias, sus necesidades, la U de Vinto también las tiene. Así que va a ser un interesante choque, ¿no es cierto? Con todo el mormo que implica el hecho de que dirija al equipo cochabambino el técnico que pudo haber estado dirigiendo al Always, ¿no? Porque hubiera sido la entrada de Godoy justamente yendo a visitar a su exequipo. Vienen las cosas de la vida, ¿no? Por una cuestión de negociaciones no llego, pero él estaba... ¿Negociaciones cómo? A ver, contar detalles. ¿Faltó un ser o qué pasó? No sé si faltó, o sea, lo que expresó el entrenador es que no pudieron acordar entre dirigencia de Always Ready y la de Universitario de Vinto y eso... ¿Tanto vale el pase de Godoy? La verdad, desconocemos cuáles son los detalles, gringo. Lo cierto es que el propio Godoy ya se había despedido del primer plantel, los jugadores mismos salieron y manifestaron que estaban un poco tristes porque se había ido alguien que había cambiado la mentalidad de los jugadores, entonces lamentaron su salida, pero pasaron horas y después se terminó quedando, ¿no? A ver, vamos a escuchar la palabra del agente de Universitario de Vinto que se prepara para su compromiso frente a Always Ready este próximo domingo. Nos toca enfrentar a un rival motivador, un rival que es candidato al título, un rival que generalmente cada año propone. Nosotros como equipo, como institución queremos seguir creciendo. El plantel responde muy bien. Primera vez que me va a pasar a mí enfrentarle a mi equipo, lo voy a disfrutar mucho, pero nosotros tenemos los nuestros, porque vamos nosotros, tratamos de hacer un partido inteligente, correcto, y bueno, como te dije al comienzo, queremos sumar y la única manera de sumar es haciendo mucho esfuerzo. La verdad, profe, si le ganan, ¿va a festejar? Nosotros vamos a festejar todo lo que vamos a festejar, pero vamos a festejar más fin de año si logramos salir del lugar donde estamos. Tenemos dos objetivos. Mi objetivo es salir rápidamente de esa zona que estamos. Creo que ante el parate, lo hemos comentado bastante públicamente que queríamos salir. Creo que hemos terminado ante el parate en directo. Hoy nos toca nuevamente afrontar 12 finales. Queremos sumar la mayor cantidad de puntos. Tenemos el objetivo claro y la meta. Pero tenemos que irnos partido tras partido, día tras día. Es un plantel muy corto, con jugadores que realmente trabajan mucho para poder lograr el objetivo. Nos quedan pocos días de trabajo. Son dos meses de campeonato, si no me equivoco, un mes y medio. Bien, las consideraciones. Te voy a decir lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Si llega a ganar la U de Vinto, o sea, el equipo de Godoy, Godoy va a tener esta expresión corporal. Va a estar así. Pero por dentro, por dentro, así va a estar. ¿Usted cree? Si gana la U de Vinto. Yo creo que si Godoy no llegó a Always Ready, fue más por un tema de una directiva de universitario de Vinto que hizo respetar sus intereses. Pero no puedo creer que sus intereses sean más fuertes que los intereses del Always. Me sorprende. Pero bueno, en fin, lo dejamos ahí. Morbo aparte, ¿no es cierto? Es un partido complejo. Difícil para el Always. No va a ser nada sencillo. Por supuesto, para la U es enfrentar a uno de los aspirantes al título. Lo decía Godoy. Va a ser un lindo partido, calculo yo. No lo va a tener nada fácil. Para nada. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero claro está de que la calidad de plantel está del lado de Always Ready. Eso es indudable. Que tiene mayores elementos a nivel individual el señor Oscar Villegas para presentar un mejor planteamiento y tratar de conseguir el objetivo que es volver con las tres unidades. Claro, las posibilidades y la balanza está inclinada para el equipo alteño. Vamos con la tabla de posiciones. Antes, antes, permíteme. Yo me preguntaba por qué tu camisa albirroja. Ahora entiendo ya. Vamos a la tabla de posiciones. Muy bien. Vamos. Vamos. Esta es la tabla. Esta es el del torneo de clausura. Esa camisa es de Always, ¿o no? ¿Sí o no? No, no. No, enseguida la vamos a hacer. Vamos a hacer un detalle. No, es de River. Perdón, me equivoqué. Cierto, tienes razón. O de Nacional Potosí. De Nacional Potosí. De cualquiera menos de los dos. De Nacional Potosí. ¿Eres hincha de Nacional Potosí? No, soy potosino. Sí, por eso. Potosí, pero no, no soy hincha. Le había comentado que a los dos años llegué a La Paz. Sí. Y ya. Te has olvidado de tus raíces. No, un potosino no puede hacer eso. ¿De qué equipo eres de Potosí? ¿De Real Potosí? ¿De Nacional? No, a ver, yo le voy a comentar que, bueno, llegué y cuando ya comencé a tener uso de razón, mi primo Víctor Hugo Álvarez me llevaba a ver al Bolívar en la década de los hincha, elige ser de un equipo, prácticamente por tradición o la familia es la que te inculca el fanatismo por algún equipo. De acuerdo, pero a tu corazoncito algún color potosino debe tener. Sí, sí, sí dolió que Real Potosí. Real Potosí. Sí, me gustaba bastante, León Imperial. ¿Tuviste referencia de Independiente Unificada? No, no, no lo tuve. Equipazo. También. Equipazo, sí, equipazo. Bueno, te estoy hablando de la prehistoria. Dale, vamos a la tabla. Sí, vamos a la tabla de posiciones, queridos amigos. Ahí está Bolívar, cuarenta y tres unidades. A un punto está Die Strong, que es Always Ready, que está cuatro del puntero. Nacional Potosí tiene treinta. Esa tabla solamente nos interesa en la primera colocación, ¿no? Porque el que sale primero es campeón y tendrá la opción de tener Copa Libertadores, exceptuando Bolívar, que ya cuenta con ese pase al próximo torneo más prestigioso de la región. Vamos a la tabla acumulada, que es la que nos interesa, porque a través de esta tabla se va a distribuir el resto de los premios. Bolívar con una temporada magnífica, ochenta y cuatro goles a favor, veinte. Es el equipo más goleador y el menos goleado, ¿no? Ochenta unidades, líder indiscutible. Die Strong es segundo, es decir, si se mantiene la otra tabla, Bolívar es campeón. El premio a Copa Libertadores Bolivia 2 cae a esta tabla y Die Strong sería, hipotéticamente hablando, el que accede a Bolivia 2 como a fase de grupos. Pues luego está... ¿Cuántos puntos hay entre el primero y el segundo, Bolívar y Strong es en la acumulada? ¿Cuántos puntos son? Once. Once puntos. Sí. ¿Y del segundo al tercero, del Tigre a Always? Son cincuenta y ocho a ochenta, son veintidós, ¿no? Sí, veintidós puntos. Increíble lo que le ha sacado diferencia. Es imposible que en la acumulada del Always, bueno, no imposible, pero es muy, muy, casi imposible que lo alcance. Sí, mire, son cuántos puntos de Die Strong es a Always Ready, doce puntos, ¿no? Ah, eso te preguntaba, de Strong es a Always son doce, entonces. Sí, sí, sí. Ah, estábamos hablando con el primero que le decía que le sacaba una diferencia, pero abismal. Si se mantiene esto, lo que hemos visto, o lo que planteamos de que Bolívar termine como primero, lo vuelvo a reiterar, Die Strong es el segundo como Bolivia dos, tres millones de dólares, Always Ready termina tercero, económicamente eso no le conviene del todo porque Always Ready entraría como Bolivia tres, fase previa. Sabemos que en fase previa, gringo en partidos de ida vuelta, las posibilidades de que los equipos bolivianos avancen a fase de grupos es casi nula, ¿no? Si sucedió el año pasado con Die Strong, que fue el que avanzó, yo creo que hay muchos golpes de suerte en ese objetivo conseguido. No, está claro, está claro. Si lo dice un bolivarista, mucha más claro. Y lo podemos argumentar si quiere. No, 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 está perfecto. No, yo te entiendo. Dime una cosa, para distribuir los premios de Libertadores y tal, se toma en cuenta la acumulada solo en caso de que Bolívar sea campeón en los dos torneos. Si eventualmente el Tigre fuese campeón desde clausura, el Tigre estaría yendo a Copa Libertadores. Es lo que dice el reglamento. Y la acumulada ya no se toma en cuenta. Ya no se toma en cuenta. De todas formas, Bolívar de Die Strong es igual, de igual manera está segundo. Pero igual, si el Tigre eventualmente ganara el campeonato, ya no necesita ser a la acumulada. No, no necesitaría la acumulada. ¿Y qué pasaría con Always, por ejemplo? ¿Cuál sería su situación? Si aseguran el Bolívar por haber ganado la apertura, el Tigre por ganar el clausura, ¿en qué queda Always si saliese, por ejemplo, subcampeón en este torneo? En este torneo no mejora nada. Recibe Bolivia 3, Copa Libertadores. Sería Bolivia 3. Copa Libertadores. Para entrar a la fase preliminar de la Libertadores. En efecto. No a fase de grupos. En efecto. Ya. Luego está Nacional Potosí con una gran campaña. Que esto es ya para Sudamericana. Esto es para Copa Libertadores. Son cuatro premios para Copa Libertadores. Y Nacional Potosí estaría logrando Bolivia 4 ese torneo. Que es también eliminatorio. Que es primera fase de Copa Libertadores. De ahí para abajo tendríamos Palmaflor. Oriente Petrolero. Pero esta es la acumulada, ¿no? Es la acumulada. ¿Con esta se define Sudamericana? También. Correcto. Serían Palmaflor, Oriente. Blooming. Blooming y Guadirá. Mira, tres equipos cruceños serían Sudamericanos. Sí, sí. Bien, Oriente Petrolero y Blooming. En otra hora uno pensaría de que tendrían que estar luchando por puestos de Copa Libertadores o quizá el título, ¿no? Pero sabemos que todo se ha venido o todo está venido a menos en los equipos del Oriente, los grandes de Santa Cruz, ¿no? Sí, que juegan este fin de semana, por cierto, entre ellos. Vamos a ver la parte final de la tabla. ¿Te parece? Ahí donde está justamente el tema de los descensos. Hay un directo que es el último que se va directamente, pierde la categoría. Y el del indirecto, ¿no es cierto?, que tendría que jugar con el campeón de la Copa, Simón Bolívar. A ver si podemos ir para abajo, ¿no es cierto?, lo amplían el cuadrito, lo modificaron un poco. Un poquito más abajo. Para ver justamente la parte final, ¿sí? El sótano, diríamos, ¿sí? Ahí está. En este minuto, si el campeonato estaría terminando hoy, el que descendería, perdería la categoría de manera directa, sería Real Santa Cruz, ¿correcto? Correcto. Correcto. Porque es el último, aunque tenemos entendido, gringo, que cuando hay una igualdad de puntos entre dos equipos, y tiene que ver con el descenso, hay un partido para definir. O sea, no hay diferencia de gol cuando dos equipos tienen el mismo puntaje. ¿Qué es el caso ahorita? Sí, y esto mismo sucede para definir el título. Hay dos equipos que tienen el mismo puntaje, la diferencia de gol no aplica. Se tiene que jugar un partido para definir al primero. Y esto también aplica en el descenso. Ahorita están con puntos igualados, Real y la U de Vinto sería en este caso, ¿no? Menos 23, menos 26, que no toman relevancia en esta oportunidad, así que tendrían que jugar un partido de definición para ver quién es el que avanza. A eso me refería con el grado de dificultad que va a tener el Orweiss para enfrentar a este equipo, que está, mira, ni más ni menos que tratando de zafar del descenso directo, ¿sí? Y ahí nomás en la conversación está el universitario de Sucre, ¿verdad? Que también está comprometido. El Independiente pareciera que está un poco alejado de ese escenario, pero ahí está. Entre esos cuatro seguramente, o uno de esos cuatro, sin duda va a estar en el descenso directo. Pero a ver, si hacemos un hincapié en Independiente, un equipo que la temporada pasada salió campeón, recibió tres millones de dólares. La antepasada, ¿no? No, fue el año pasado que salió campeón. No el anterior campeonato, pero ¿no? El anterior campeonato... Fue Bolívar. Fue Bolívar, estamos hablando de la temporada pasada. Del año pasado. Sí, la temporada pasada, Independiente, sale campeón, este año juega Copa Libertadores, tiene tres millones de dólares y resulta que en este segundo semestre está peleando por la zona del descenso. O sea, esto tiene que llamarnos la atención, Gringo. O sea, tenemos que preguntarnos por qué un equipo que ha recibido una bonificación económica tan importante, ahora termina en este contexto, ¿no? Eso, esa es una buena pregunta. Bueno, que tiene respuestas, por supuesto, no se hizo bien el trabajo, no se administró bien, lo desarmaron el equipo, dejaron que se vayan las figuras. Contrataron cualquier cosa, si se puede decir. Claro, llenaron de supuestas figuras que defeccionaron, ¿no es cierto? La mayoría de ellos no terminó sintiendo la camiseta ni nada. Y bueno, pues lo dejaron a Loco Robledo, digamos, que era supuestamente el que iba a articular un nuevo equipo y no le dieron ni tiempo, ni valores, ni gente, diríamos. Pero, a ver, Gringo, también aquí hay que puntualizar algo. O sea, el entrenador también tiene que hacer respetar la planificación, ¿no? Debiera, debiera. Ese es el punto. A veces no hay esa autocrítica de parte del entrenador, entendiendo cuáles son sus competencias y sus responsabilidades dentro del primer equipo. Está bien, está bien. Yo te voy a decir algo. Desde los zapatos del entrenador, a veces por exigir que se cumplan tus planes, te puedes quedar sin trabajo, ¿no? Así que... Eso es cierto. Tranquilízate, hermano, ¿no? Tómate un tecito allá atrás y después vienes, te dirán, ¿no? Entonces, ahí nomás tienes que aguantártela. ¿Qué vas a hacer? Es cierto, ¿no? En cierta medida es cierto, pero no deja de ser algo que está mal. No, por supuesto. No estamos diciendo que esté bien, pero estamos diciendo que es. Hemos vuelto a la lógica del principio. Y ¿sabe cuál es el gran problema? Que llegado el momento, los que se terminan enojando son los propios directivos y el propio entrenador, porque a la postre se enojaron con la prensa, no querían atender, claro, porque si van a atender tienen que explicar algunas cosas. Hay que preguntar, ¿no? Y si no... O sea, el que no pregunta no es periodista, ¿no? Es tal cual, ¿no? Es verdad. Bueno, ¿algo más? Esta es la tabla. Diré, esta es la próxima fecha. Vamos con la próxima fecha. Nacional Potosí que enfrenta hoy. Hoy enfrenta a partir... No, perdón. Estamos con el partido de Nacional y Royal Party es mañana. Hoy hay otros dos partidos. Enseguida le cuento. Este compromiso va a las 15 horas. Continuando con el sábado, estaremos con Palmaflor-Aurora. Este es un partido también muy interesante para verlo. Recordemos que Aurora viene de ganarle a Always Ready. Palmaflor, que yo creo que a estas alturas es el equipo que mejor juega en Cochabamba. Y Bolívar va a enfrentar a Independiente Petrolero. Diecinueve con treinta horas. El domingo tenemos el partido entre Universitario de Vinto, Always Ready. A las diecisiete con quince, Die Strongest va a rivalizar con Universitario de Sucre y Oriente Petrolero. Frente a Blumen en el Clásico para cerrar esta jornada diecinueve. Les comentaba que hoy, a partir de las tres de la tarde, el Real Santa Cruz toma Yapo. Y Guavirá va a enfrentar a Bilstermann desde las veinte horas en el Estadio Gilberto Parada de Montero. Ahí están los partidos. Muy bien, ahí tenemos entonces la fecha diecinueve que se empieza a disputar desde hoy. Hoy viernes y se extiende hasta el tremendo Clásico Cruceño. ¿Cómo viven los Cruceños su Clásico? Es tremendo. No obstante, en el mal momento que están atravesando los clubes, no te extrañes que el Tawichi reviente de gente. Sí, porque es un partido aparte, es un campeonato aparte que tienen hinchas de Blumen y Oriente. Yo creo, Cringo, lo que más hay que ponderar de este Clásico, lo más destacable, sin duda alguna, es la fanaticada. Que más allá de que sus equipos no les compensen con títulos, con participaciones en Copa Libertadores, ellos, fiel en todos los Clásicos, están abajo a todo el Tawichi, es lo más destacable. Seguro que sí. Bueno, que tengas un lindo fin de semana, con mucho trabajo. Transmisiones de Abiyayala. Bueno, mañana estamos con el partido de Bolívar, salimos a las 6 de la tarde, por Abiyayala Radio, y el domingo hacemos el partido de Always Ready, que va a las 3 de la tarde, y el partido de Diez Trongues, que comienza a las 17 con 15 en el Cines. O sea que hay que engancharse con Abiyayala, sábado y domingo, los tres equipos paseños. Los tres equipos paseños, así que están invitados todos los amigos. Buenísimo. Al mediodía estará Amater y este homenaje a Ninavia. Sí. Las menciones a Ninavia. Y por supuesto, luego a la una y media con Juan Pastén y el Deportivo. Se viene un sudamericano de volei, también vamos a ampliar esa información. ¿Cuándo empieza? En octubre, es la primera semana de octubre. O sea, la próxima semana. Sí, la próxima semana ya. Es sub-19. Sí, y ayer tuvo un partido amistoso, estaremos con esos detalles. ¿La selección boliviana? Sí, sí, así que vamos a estar con esos detalles y toda esa información a partir de las 12 horas, Gris. Hay que acompañarlas a las chicas. Ojalá hagan una buena representación. Tres equipos clasifican al mundial de voleibol, de la categoría. Así que hay que pechar para que Bolivia vaya. Va a estar Argentina, va a estar Brasil, equipos que son... Caramba. Son... Caramba. Perú, que tiene también los suds. Perú también, sí. Tradiciones. Pero hay que apoyar, ¿no? Vamos a estar haciendo la cobertura de principio a fin. Nos va a encantar y nos va a encantar que venga acá también la información, no solo en la amateur. Muy bien, perfecto. Lo vamos a preparar también, gringo, no se preocupe. Gracias. Con Heavy Metal llega, con Heavy Metal se va. Métanle, es don Shamir Álvarez, ¿sí? Métale Heavy, métale Heavy. Hace un mensaje, perdón. Talibán dice, ¿cuándo se irá Yeskini de Bilsterman? Saludos a todos de Aviala. Yo creo que no se va sin antes cobrar lo que dice que está invirtiendo. Pero además dice Walter Mann, yo me equivoqué de equipo. Así está bautizado, ¿no? Ibai, el streamer de España, lo bautizó así. ¿Walter Mann? Walter Mann. Me comparas el Pumas con el Walter Mann. Ahí está. ¿Lo escucha? Sí. Y al otro día nos hizo escuchar esto, Pastel. Es un atrevido y respetuoso ese español, ¿sí? Vamos a empezar a cambiar nombre a los equipos de su país. Hola, Talibán. Dice, mira, Claure está rescatando hasta los fierros oxidados para dar de recuerdo a los socios. Bueno, sí, los socios están dispuestos. ¿Ya tienes tu fierro? No, no, yo no. Y aparte que no soy socio, para puntualizar. Ahí está la gente. Saludos a los hinchas de Bolívar, que están contentos. Ya las obras han iniciado. Después de tantos años, pero están ahí. Los hinchas de Bolívar están, dices. No, estamos, tienes que decir. No, no, no. Incluyete. Muchas veces le he dicho, no, no me considero hincha. O sea, yo le pregunto a usted, gringo, ¿cuál es la definición de hincha para usted? Hincha, el que da la vida por unos colores. No, para mí hincha es aquel personaje que partido a partido está centrado en el estadio Hernando Siles, en este caso de Bolívar, en la curva norte, alentando a su equipo incondicionalmente. Pase lo que pase. Para mí esa es la definición de hincha. Yo soy simplemente simpatizante nada más, porque no estoy sentado en la barra, no estoy con un bombo, no estoy con un platillo, no estoy saltando. No, ese es fanático, no es hincha. Es fanático. El hincha es el que le gusta que gane este equipo, prefiere que gane este equipo. Cuando juegan Bolívar y Strongest, ¿tú quién quieres que gane? Listo, ya está, suficiente. ¿Te das cuenta? ¿Contestas esa pregunta? Es el hinchómetro. Yo ya le digo. El hinchómetro, el hinchómetro, ¿no? No lo soportas, no lo soportas. Pansieri tiene, por ejemplo, una definición más dura del hincha, ¿no? Para él el hincha es aquel sujeto que debería ser tratado médicamente porque antepone su estado de ánimo a través de un resultado, sea negativo o positivo, y para él ese tipo de personas tendrían que ser tratados por médicos. Correcto. Ahora dime tú, y yendo por la línea de Dante Pansieri, dime tú si cuando pierde Bolívar no estás de mal humor. Obvio que estás de mal humor. Es relativo. Espero que gane el Bolívar el domingo para que vengas de buena onda. Dale, heavy metal, heavy metal, que se vaya don Shamil, se va a ir a trabajar. Gusanos, ¿qué es? Oh, mira nada más, mira, hablando de, no, te conocen, te conocen. A mí me podrás sorprender, pero a la muchachada que sigue a Villala no la vas a sorprender. Hola, gusanito, dice un gusto verte ahora con Gringo. Te sigo en Amateur. Saludos a todos y feliz fin de semana, Boris. Gracias, Boris, gracias. Te esperamos hoy también a las 12 del mediodía. Muy bien, ya está. Cerramos, nos vamos al corte, ¿sí?